¿Ah, sí? Dale, bueno Estamos frente a frente los dos ¡Jorjito! Y te confieso Que es que he hecho con mi vida lo que tú has querido Que di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más ¿Por qué? Porque te adoro Amor No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor Y no entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón, sin querer no puedes Corazón, sin querer no puedes Corazón, por favor decirlo Que al amor se le pende el tiempo Y no quiero quedarme solo en el camino Y dime ya por qué me da miedo Y quedar con el ave que quedó sin miedo Ay corazón, si te vas Enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas Enséñame cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido yo 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 Y mi gorra, y mi gorra que Tranquilo que se vaya a quedar con esta Ay ojalá Yo tenía el presentimiento de que tú Ya no olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía en realidad tus deseos Sin pensar en mi suerte Ahora voy a levantarme de mi ruinación Buscaré quien me quiera Te confieso que esto es duro para mí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te adoro Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de esta vida que yo a tu amor no le debo rogar Dice Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida que el amor no se debe rogar Corazón, si querés no puede Corazón, por favor, decilo Y que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave que quedo sin nido Ay corazón Corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Ay corazón Ay corazón, si te vas Si te vas Enseñame tú Mi amor Ay corazón, si te vas Quinta, quinta Quinta Cómo te olvido Quinta Cómo te olvido Cómo te olvido Yo Como te olvido Cómo te olvido Imagínense ustedes, yo deseando que Diomar García realice una gira que se llame Celedón, Centeno y Dangón. El reencuentro. Y ahora deseo que hagan una gira Dangón, Celedón y de pronto yo de ñapa. ¡Mentira! Hermano, un aplauso para él, por favor. Te quedó más bonito todavía. Esta gorra es mía, ¿no? Azul con azul. Y pantaloncillo gris.